muy buenas noches cómo están todos bienvenidos a twitter internacional 2021 desde uruguay para toda latinoamérica con un programa imperdible vamos a arrancar desde piriápolis desde el castillo de piria con el evento organizado por patricia chabot producciones en su séptima edición piria ala y te mostramos todo lo que pasó mira y 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 Mi nombre es Patricia Chabot, directora de Piria Live, conjuntamente con un equipo maravilloso lideramos esta maravilla que estamos viviendo hoy con un clima espectacular en un emblemático lugar del Uruguay como es el Castillo de Piria. Haciendo honor justamente al emprendedurismo, a la visión, a lo pionero del turismo que ha sido en este país Francisco Piria. Tenemos justamente unas frases que a él nos identifica mucho que es, nada es imposible, enamórate de lo que haces y que realmente esta obra viva para todos no es solamente que lo hizo para él, es para todos. Y esto es lo que estamos haciendo justamente, estamos haciendo vibrar el Castillo, haciendo vibrar toda esta obra, todo este legado que realmente se tiene que iluminar y nosotros iluminamos el Castillo una vez al año con el Piria Live. En cuanto a Piria Live, bueno, alucinante. Muy lindo, muy lindo festival. Un festival, una feria interactiva con muchísimas cosas, con gente pintando, hay artistas, hay autos clásicos, hay gastronomía muy variada, en un lugar mágico, porque, a ver, el Castillo de Piria y esta zona de Uruguay es muy especial, tiene una energía y en este momento todos necesitamos cargarnos de más energía positiva. Así que, felicitaciones a Patricia Chabot. Lo que estamos viendo justamente es todo el arte en vivo, la música en vivo. Con diferentes estilos musicales, tuvimos danza flamenca, tenemos las diferentes estaciones de gastronomía. Cuidándonos todos, sí, con los protocolos, pero disfrutando de la vida y ahora mismo con la reactivación en este lugar, justamente, donde el turismo brilla y un gran derrame para toda la localidad. Y además, en esta edición, el evento solidario es justamente para Canastas Uy y Rotarios de Maldonado y Piriápolis, porque junto con ellos estamos haciendo una gran movida, reuniendo miles de alimentos para poder llegar a familias que realmente hoy lo necesitan. Así que, muchísimas gracias también a todos los que están colaborando, porque vamos a llegar a la meta, seguramente a 8.000 unidades de alimentos no perecederos.